... Cayo Lara, buenos días. Buenos días. Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida. Hoy no ha traído ninguna bufanda Carlos Santos, ¿no? Yo traigo una. Sí, muy bonita. Vale, no, no, no hay por qué tocarla en días como hoy. Gracias por estar aquí, es un placer. Y además, también lo es tener oportunidad, a sugerencia suya, de volver a escuchar a Lennon. Sí, yo creo que en este tiempo que corre y donde las guerras siguen y donde España está metido en una guerra que no es nuestra y que no hay guerras que sean nuestras, pero en este caso menos la de Sanitar y donde siguen muriendo soldados españoles en aquella guerra, pues yo creo que lo de Lennon es un canto de nuevo a la paz y, bueno, sigue teniendo toda la vigencia del mundo. No solo sirvió en aquellos años famosos, sino que sigue sirviendo y ojalá que algún día solamente la podamos recordar como una buena melodía nada más y no únicamente como un canto de protesta y de rebeldía ante la masacre que se produce con las guerras, ante los ciudadanos bueno, pues que están recibiendo permanentemente ese tipo de agresiones. Si fuera, señor Lara, me aventuraba a apuntarlo, entre otras cosas porque creo que usted lo suscribiría perfectamente la frase que citábamos a las nueve, esa de García Márquez yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra aunque la estemos matando, todavía podemos creer en la utopía o es demasiado tarde. No, porque es un gesto de responsabilidad es una decisión de responsabilidad de los seres humanos si es posible y además es necesario no tenemos ningún tipo de derecho a cargarnos un planeta que nos ha permitido vivir, que nos permite vivir y que además nos han llegado generaciones anteriores a lo largo de centenares y millones de años y de años y no tenemos derecho en un periodo relativamente corto tan corto del tiempo como puede ser un periodo de menos de 100 años pues está dándole una paliza al clima, al medio natural que nos ha permitido vivir y además de una posición absolutamente egoísta con las generaciones futuras que vienen que le podemos dejar una tierra no habitable o al menos no habitable en muchas partes de ellas por tanto es una acción egoísta absolutamente la que está teniendo en este momento determinado nuestro mundo, la gente que está viviendo aquí y especialmente desde nuestro punto de vista un sistema capitalista depredador que además no tiene más objetivo que obtener beneficios a costa de lo que sea y desde luego es algo que tenemos que intentar parar no es una utopía, es una necesidad es una necesidad objetiva para todos los ciudadanos y ciudadanas y yo espero que pueda entrar en algún momento determinado la razón en los cerebros de aquellos que en este momento están planificando nuestra vida y nuestro futuro ¿La izquierda de este siglo tiene que ser verde o hay que ser rojo todavía? Hay que mezclar las dos cosas porque sigue habiendo explotación del ser humano de un ser humano por otro ser humano y explotación miserable en muchos casos hay explotación de niños hay, bueno, esto que se llama la competitividad elevada a su máxima potencia nos podría llevar hasta a competir desde el punto de vista del esclavismo porque es el nivel más competitivo que hay de lo que es el rendimiento humano y por otro, lo verde es una necesidad vital porque han aparecido elementos que no teníamos hace 100 años en nuestra sociedad como es el calentamiento del planeta y que ya está provocando destrucciones importantes y además cambios climatológicos importantes en zonas determinadas y en ese sentido que Evo Morales lo ha definido perfectamente yo me quedo con esa frase de Evo Morales que decía que sus antepasados veían las montañas de Bolivia las veían blancas y ahora sus nietos ven las montañas un poquito menos blancas entonces hay que volver a recuperar las montañas que veían los antepasados de Evo Morales para que tengan esa blancura que tenían en aquellos años anteriores ¿Cómo se le queda el cuerpo al coordinador general de Izquierda? Seguramente lo sabría antes que el resto de ciudadanos pero cuando conoce la opinión pública que un funcionario del Estado cobra del Estado pues unos 900.000 euros al año a estas alturas ya no nos sorprendemos de nada porque también hemos conocido que los directivos de las empresas del IBEX se ha conocido el dato esta semana pasada pues tiene una media salarial de 56.000 euros mensuales y eso es un insulto a la inteligencia de la gente no solamente a los 4 millones separados sino a la inteligencia de la gente normal yo creo que para vivir no hace falta tener esa cantidad tan escandalosa de dinero cada mes y lo que ha pasado con lo de los controladores pues viene a ser esto un poco más exagerado pero efectivamente bueno te da impotencia rebeldía decir por qué se está consintiendo que esto esté pasando por aquí estamos hablando de una empresa pública que tenía que haber algunas regulaciones determinadas y que además tiene que ser ejemplarizante para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas tiene que ser ejemplarizante también para las empresas privadas y consiguientemente pues aquí los que han tenido la responsabilidad de hacerlo yo creo que se les ha ido a la mano de una manera tremenda porque es absolutamente injusto que pueda haber estos niveles salariales que además se están provocando en una parte importante en este sentido una situación de déficit también en lo que es el tema contable el tema económico de los aeropuertos españoles por tanto creo que hay que adoptar medidas medidas urgentes insisto asumir la responsabilidad de haberlo hecho mal y adoptar medidas urgentes y normalizar lo que es la relación contractual y laboral de estos ciudadanos con lo que podemos llamar normal en nuestra sociedad ¿Cuál es la preocupación principal de Cayo Lara? Coordinador General de Izquierda Unida en este comienzo del 2010 ¿Se supone la crisis y el paro insoportable? Sí, yo creo que por orden la crisis que provoca el paro porque el mayor drama es el drama del paro y dentro de los dramas que tiene una situación el paro es en términos diríamos penales es la aplicación de la pena de muerte para el reo que un trabajador que está trabajando se quede parado pues es como si te aplican la pena de muerte a un reo que está en prisión es el máximo grado que se le puede aplicar a un trabajador y especialmente cuando los trabajadores pues son gente que ya ha cumplido años que ya han pasado la barrera de los 45, de los 50 años se quedan parados y donde el futuro que ven es infinitamente mucho más negro que incluso el de los jóvenes por tanto incluso dentro del drama hay dramas más extraordinarios y que además se van a ir agravando en este sentido entonces la primera preocupación que tenemos en Izquierda Unida es el problema del paro y por eso vamos a lanzar en este consejo del fin de semana una campaña de nuevo para recurrernos todos los pueblos en los que tengamos presencia en Izquierda Unida en España para explicar de nuevo la situación de la crisis y nuestras alternativas que desgraciadamente hasta ahora no las ha recogido el gobierno en las distintas iniciativas que hemos presentado a nivel parlamentario por tanto problema número uno el más urgente es el problema que hay que resolver porque eso genera desintegración social genera dramas y genera muchísimos problemas además añadidos detrás de la situación de ese paro inmenso que ha crecido en el último mes de diciembre en otras 50 y 100 personas más ¿Y qué va a salir si es que va a salir alguna propuesta nueva o esa no es la cuestión de la reunión de este fin de semana? Bueno va a haber varias propuestas ¿no? haremos varias propuestas en la reunión y esperemos que el consejo pues las apruebe ¿no? vamos a hacer unas jornadas con lo que es el nuevo modelo productivo que necesita nuestro país tendremos unas jornadas creo que los días 16 y 17 de febrero lo llevamos como propuesta y para generar una alternativa a lo que es la ley de economía sostenible que ha planteado el gobierno y que todavía únicamente es un anteproyecto y que además es muy difuso y no tiene concreciones y mucho menos no tiene recursos económicos para abordarla las propuestas que puede haber dentro de esa ley y vamos a plantear también alguna contracumbre desde el punto de vista de la presencia de la presidencia española en Europa en estos seis meses y concreto una porque es muy sentida por la organización y por mucha gente de este país y es la contracumbre a la que se plantea en Granada creo que es en el mes de marzo para en definitiva pretender en esa cumbre darle el estatuto avanzado a Marruecos y nosotros entendemos que Marruecos tiene ya un tratamiento preferencial por la Unión Europea que es el acuerdo de asociación se le queda el estatuto avanzado es un paso más sin ser miembro de la Unión y nosotros creemos que eso hay que hacerlo sí pero siempre que Marruecos primero deje de violar los derechos humanos y en segundo lugar acepte las resoluciones de la ONU que se han tomado en diversas ocasiones para que se produzca el derecho a autodeterminación del pueblo saharaui y el referéndum que han pedido en ese sentido por tanto en esa línea haremos algunas más contracumbres en ese sentido lógicamente con todo el tejido asociativo sensible que se mueve precisamente ante los problemas que tiene el mundo el último informe de Funcas que es la fundación de las cajas de ahorro sobre situación económica dice que España no volverá a los niveles económicos de antes de la crisis hasta dentro de 10 años ¿con qué previsiones de futuro trabaja Izquierda Unida en ese sentido? yo creo a estas alturas ya no se cree nadie nada de todo lo que ha dicho dice Funcas dice el gobierno yo creo que estaríamos en un nivel de falta de credibilidad absoluta en los ciudadanos yo creo que nadie nos creemos nada en este momento porque ya ha salido el secretario de Estado de Economía y ha dicho este ha dicho que no son 10 que sería el 2015 que ya empezaríamos a volver a los niveles de paro que teníamos en el 2008 pero después de todo lo que han dicho nosotros el único barómetro que tenemos para medir lo que es la situación del país es cuando empieza a decrecer el desempleo y cuando empieza a decrecer en serio el desempleo entonces estaremos diciendo que la crisis se está remitiendo porque para nosotros la crisis es el paro fundamentalmente amén de los problemas que tienen pequeñas y medianas empresas con problemas de liquidez de los problemas que tiene mucha gente que están desahuciando de las viviendas y que desde luego desde Izquierda Unida vamos a intentar estar en los desahucios que conozcamos para intentar que no se produzcan y en todo caso que reconduzcan los impagos que está haciendo la gente por la vivienda que compraron en alquileres que la gente pueda seguir teniendo un techo digno sino para que sirve el artículo 47 de la constitución española entonces en esa dirección no somos tan incrédulos como la inmensa mayoría de los ciudadanos y lo que esperamos es que empiece a haber propuestas yo hoy hacía una pregunta y le decía una pregunta a nuestro compañero que venía hoy con nosotros decía dime unas cuantas medidas que conozcas de luchar contra el paro por parte del gobierno o incluso del principal partido de la oposición como es el Partido Popular y se quedaba pensando de pronto pues la verdad es que no me viene a la cabeza ninguna no te vienen porque no están en los medios de comunicación y no están en los medios porque no están encima de la mesa puestas y hoy lo que teníamos que tener es que cada día que abríamos el periódico teníamos que ver propuestas concretas y medidas concretas del gobierno para luchar contra el paro y eso no lo estamos viendo estamos viendo otras cosas que están pasando en el mundo que están pasando en España pero esa es la principal y nosotros entendemos en ese sentido que nos están haciendo los deberes ha citado el artículo 47 de la constitución dice todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada los poderes públicos promueverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos artículo 47 no tiene nada que ver con la realidad que se está produciendo en España precisamente de aquí usted si no me equivoco señor Lara se va a Toledo a una rueda de prensa con el alcalde de Seseña de Izquierda Unida relacionada con la corrupción y el 30 de enero inicia en Seseña una gran marcha contra la corrupción otro de los asuntos pendientes en este país sí porque esto desafecta a los ciudadanos de la vida política a los ciudadanos les hace pasar les hace pensar que son todos iguales y no es verdad todos no somos iguales y yo no voy a decir que nosotros seamos los mejores pero la corrupción se tiene que apartar de la vida política y en ese sentido hacemos esta marcha para llamar de una manera clara la atención y para que muchos ciudadanos y ciudadanas que están desencantados en este momento y que han visto donde que la corrupción ha formado parte de la vida cotidiana de este panorama de este año de crisis cuando insisto lo que tenía que haber sido el panorama es las propuestas concretas alternativas sobre los problemas que tiene la gente pues esto tenemos que recuperar el sentido más noble de la política que es la gestión de los recursos públicos de los ciudadanos y las ciudadanas con honestidad con normalidad con lealtad en definitiva todo eso que se promete cuando se hacen las promesas o juramentos los que los hagan de los cargos públicos y en ese sentido pues hacemos una marcha para intentar apoyar con ella las 48 medidas que hemos presentado en el Parlamento de España y para intentar que especialmente los dos principales partidos que son los que están más salpicados de casos de corrupción tanto el PSOE como el PP el PP mucho más en los últimos tiempos pues de alguna forma lo lleven a la práctica en lugar de estar haciendo declaraciones de buenas intenciones se lleve a la práctica con legislación en el Parlamento y además se hagan códigos éticos internos en los partidos para que se cumpla realmente eso que se le dice a los ciudadanos y podamos apartar y desterrar lo que es la corrupción política de la vida ciudadana que sinceramente es una vergüenza para un país para dos grupos políticos y desde luego para la gente que si creemos en la democracia y entendemos que la democracia y que el cargo público es el servicio público de los ciudadanos con limpieza con transparencia y con honestidad Usted ha dicho antes que está convencido de que el gobierno no está haciendo lo suficiente contra el paro ¿está haciendo lo suficiente el gobierno la oposición los partidos contra la corrupción? No, yo creo que no porque no se han resuelto problemas importantes problemas de financiación de partidos políticos tenían ya que estar resueltos y no se han resuelto hay tramas como la trama Gürtel que supuestamente estamos hablando de financiación irregular de partidos políticos esto se tiene también que acabar y eso tiene que acabar con leyes de financiación de partidos donde se deje clarito y con plena transparencia los recursos públicos que se utilizan en ese caso para financiar a los grupos políticos no se está haciendo lo suficiente hay que utilizar más medios en la agencia tributaria tiene que haber más medios de la fiscalía anticorrupción tiene que haber más medios también en los propios tribunales de justicia más celeridad en determinados juicios hombre es insoportable que sigamos escuchando pues cosas como el de señor Galeote que resulta que han prescrito las acciones presuntamente delictivas que pudiera tener y como han prescrito pues ya no se les juzga estas cosas no hacen nada más que sentar mal precedente la democracia y son cánceres para la democracia no es justo que en este momento de 18 alcaldes que haya procesado solamente uno esté en prisión y que procesados y condenados estén uno en prisión y los otros están con libertad bajo fianza porque han dispuesto de cantidades importantes para acudir esto no no esto no encanta a los ciudadanos con la vida política y por tanto ahí hay una responsabilidad importante tanto del gobierno el partido que sustenta al gobierno como al principal partido de la oposición que ha dado además unas pruebas obvias de un escándalo impresionante y además en lugar de asumir que había una responsabilidad clara en materia de presuntos casos de corrupción lo que han hecho es intentar poner el ventilador en marcha y echar culpa a fiscales a jueces al propio gobierno a todo el mundo sin asumir y reconocer su propia responsabilidad yo creo que está haciendo falta mucha más claridad más honestidad y más sinceridad en la vida política española estamos en diálogo con Cayo Lara coordinador general de Izquierda Unida en Radio Nacional de España en días como hoy imagino que le preocupa lo de Vic pero quizá lo planteamos en la tertulia esa negativa del ayuntamiento empadronar a inmigrantes ilegales no es sino un reflejo de una situación que puede no sé si el término sería estallar pero hacerse más patente en los próximos tiempos a medida que vayamos ahondando en lo que nos queda de crisis económica y es bueno marginal inmigrante si cuando se producen cuando en el periodo del señor Aznar se trajeron 3 millones de inmigrantes a España pues no había estos brotes de xenofobia y de regismo porque se traían en muchos casos para competir también a nivel salarial en nuestro país y para justificar políticas de salarios bajos en muchos casos y para aprovechar los beneficios que han tenido muchos en este desarrollismo inmobiliario sostenible que hemos tenido con el ladrillo en los últimos años en nuestro país ahora cuando viene la crisis parece que todos los males de España lo tienen los inmigrantes y los inmigrantes cuando están trabajando en España son contribuyentes netos como cualquier otro trabajador ya no alego únicamente a la parte de los derechos humanos la declaración universal de derechos humanos de que ningún ser humano es ilegal sino desde el punto de vista económico pues son tan rentables como puede ser para el país para el conjunto del Estado como cualquier otro trabajador nativo el problema de este alcalde que plantea este asunto se ve que está muy presionado por grupos xenófobos por grupos úlperas en este sentido y efectivamente si hay desintegración en España si hay crecimiento del desempleo hay que hacer muchísima pedagogía y es muy difícil de convencer a los trabajadores en muchos casos de que la responsabilidad y la culpa no la tienen los inmigrantes y en eso hay que volcarnos todo el mundo en ese sentido pero la mejor manera de resolverlo generando políticas concretas que generen empleo buena protección social para que no haya desintegración y desmontar desde luego lo que son todas estas posiciones xenófobas insisto que están llegando también a cargos políticos que hubiera sido impensable en otro tiempo distinto por tanto este alcalde hace muy mal tiene que cumplir la legalidad vigente tiene que empadronarlos no solo por derechos humanos sino porque lo dice la propia ley y tiene que aguantar las presiones que puedan tener los grupos más xenófobos que pueda tener incluso en esa propia corporación con los derechos humanos no se puede jugar porque si se juega con los derechos humanos nos podemos encontrar con situaciones que recordamos de 1941 con Alemania nazi ¿Cómo va la refundación de Izquierda Unida? Pues refundándonos estamos estamos en una actividad en las federaciones van mismos diferentes se están haciendo buenos trabajos en algunas federaciones y esperamos intentar confluir antes del final de este periodo legislativo antes de perdón de este periodo de sesiones a ver si para el verano todas las federaciones nuestras han hecho los trabajos y los procesos y finalmente somos capaces de converger y concurrir con muchísima gente en ese proyecto ilusionante de la izquierda alternativa a lo existente para conseguir de alguna manera empezar a cambiar el rumbo en este país y trabajar por eso que hemos diseñado en nuestra asamblea y que hemos dicho ya tantas veces que es el socialismo del siglo XXI en eso estamos y en eso estamos trabajando con ilusión con problemas porque no cabe duda que hay problemas en este sentido y en todos los sentidos pero el proyecto es tan apasionante y tan ilusionante que no podemos tirar brazo a ella ¿Cree usted que pueden recuperar protagonismo o conseguir mejoras resultados en las próximas elecciones las autonómicas que tenemos el año que viene o vamos a este año o incluso pensando en las generales en 2012 que siendo como sigue siendo la tercera fuerza o el tercer partido más votado en este país ¿pueden aumentar esa posibilidad esa presencia electoral? Depende de la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas pero bueno esto es una respuesta muy obvia yo creo que hay que presionar y tenemos que presionar muy mucho para conseguir que tanto el partido socialista como el partido popular modifiquen la ley electoral esto es fundamental para nosotros si hoy tuviéramos y lo voy a repetir una y mil veces si tuviéramos una ley electoral justa izquierda unida en lugar de dos tendría 14 diputados en el parlamento y los 12 diputados que no faltan se los reparten entre el partido popular y el partido socialista es decir nos están robando entre comillas lo que son 12 escaños y lo que es más importante la soberanía popular el voto de los ciudadanos y ciudadanas que si quieren que tengamos sus representantes en el parlamento y además me atrevo a afirmar que si tuviéramos una izquierda más fuerte en el parlamento otro gallo cantaría en nuestro país con respecto a la situación de crisis que tenemos porque seguramente que el gobierno se hubiera visto forzado a pactar con una fuerza política de la izquierda en lugar de un tipo de pactos que no han favorecido precisamente lo que es el desarrollo económico y lo que es la situación de combatir el desempleo por tanto vamos a intensificar nuestra campaña para conseguir que se modifique esta ley electoral que esa comisión que está constituida en el parlamento presente su dictamen que lo ha aplazado hasta el mes de junio porque hay un informe del consejo de estado que nos da la plazón y que dice que es justa y razonable la demanda que venimos haciendo desde Izquierda Unida y lo que está parada es políticamente insisto que la tiene parada tanto el partido socialista como el partido popular pero bueno como no hay mal que 100 años dure esperemos que antes de las siguientes elecciones se pueda ver modificado la ley electoral porque además es de justicia que todos los votos de todos los ciudadanos de este país voten a quien voten tengan exactamente el mismo valor electoral estamos en días como hoy en Radio Nacional de España en diálogo con Cayo Lara coordinador general de Izquierda Unida Carlos Santos el perfil de nuestro invitado hola buenos días nuestro invitado coordinador de Izquierda Unida desde hace poco más de un año cree que la coalición ha tocado allá a fondo que ha parado en seco su caída electoral que todavía quedan problemas pero la refundación es posible y que tarde o temprano los militantes de Izquierda Unida volarán juntos y en la misma dirección como los patos de Galeano Cayo Lara que lloró cuando le dieron la noticia de que Aminatou Haidar volvía a su casa es un hombre que simpatiza más con Fidel Castro que con Barack Obama a quien le caen mejor los sindicalistas que los banqueros y también le caen mejor los misioneros que los obispos piensa que Jesucristo fue un comunista muy significado y cuando visita al rey se pone en la solapa un pin con la bandera republicana cree en la utopía y sueña con un mundo mejor como ese que imagina John Lennon en la canción que ha elegido para ilustrar esta entrevista un mundo donde no hay cielo ni infierno donde no hay países ni religiones ni posesiones ni hambres ni codicia no hay nada en fin por lo que matar o morir un mundo en el que la gente vive al día y vive en paz estoy citando medio de memoria los versos del Imagine de John Lennon aunque en los últimos meses se ha esforzado por marcar distancias del Partido Socialista convencido de que la excesiva proximidad desactiva políticamente a Izquierda Unida quizá le alegre saber que esa misma canción Imagine de John Lennon la eligieron en su día dirigentes socialistas tales como Leire Pagin Javier Rojo o Mariano Fernández Bermejo con quien además tiene en común otra pasión que es la devoción por la caza aunque a él por el momento esa devoción no le ha creado ningún problema como curiosidad diré también que la bufanda que he traído hoy me gusta no le voy a pedir esta vez que me la regale como está no lo voy a permitir es de tenues rayas negras y blancas es muy similar a la que traía antes de ayer el ministro del Fomento José Blanco en fin casualidades de la vida por lo demás les diré que está casado tiene dos hijos y que nació hace 57 años en un pueblo de Castilla-La Mancha a Gamasilla de Alba que según ciertas ciertas tesis pudo ser aquel de cuyo nombre no quería acordarse Miguel de Fernández Miguel de Cervantes y un pueblo donde Cayo Lara está ya forma parte ya de su historia por haber sido alcalde con mayoría absoluta durante 12 años y también de su intrahistoria porque mucho antes contribuyó a la historia local con iniciativas tales como el montaje de la primera discoteca del pueblo Barrabás se llamaba en un tiempo donde o montabas una discoteca o no te comías un torrao en pueblos como ese Asiente es un hombre de campo un agricultor como él recuerda con frecuencia al describirse a sí mismo que abandonó los estudios a los 13 años y que hoy tiene entre sus principales aficiones el cine la fotografía las lecturas reposadas y también la cocina reposada en la cocina de casa o las partidas de tute los fines de semana cuando consigue escaparse al pueblo cuando llegó a su cargo actual le dieron un par de consejos prácticos de cómo comportarse delante de las cámaras y de los micrófonos algunos eran de carácter formal por ejemplo qué hacer con las manos o qué no hacer otros eran de contenido si no sabes algo mejor no contestes que no hay nada peor que un político intentando responder sobre aquello que no sabe bueno pues les diré dos cosas que en la entrevista de hoy han mantenido las manos juntas prácticamente en todo momento no las han movido las han mantenido juntas o entrelazadas o juntando la punta de los dedos de una de las dos manos con la punta de los dedos de la otra de los dos manos como está haciendo en este preciso instante y que a las preguntas que le han sido formuladas ha respondido a todas para todas tenía o creía tener respuesta gracias Carlos Santos señor Lara no sé si tiene algo que añadir algo que reinterpretemos o alguna ocasión que hacer nada que el perfil que me hace como siempre es muy halagador y bueno acierta yo decir únicamente el perfil que como me gusta cocinar y lo digo con mayúsculas pues que cualquier día tenemos que organizar una comida yo me comprometo a hacer la paella para que la podamos tener un día que tengamos de asueto que todo no va a ser política aceptada la invitación señor Lara Carlos Santos tú no tienes objeciones estamos encantados además yo me muevo mucho por la parte de Alga María de Alba por las inmediaciones en la que estoy dispuesto a ir al pueblo cuando haga falta Caio Lara coordinador general de izquierda muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros en Radio Nacional de España gracias placeros